Los cabals siguen aguantando. Hay múltiples supervivientes. La supervivencia es una condición temporal. Consigue abrirte paso hasta el interior de su nave. ¿Quién lucha tanto para proteger una nave estrellada? Allí no ha habido un accidente. Es aún una cabeza de playa. La única manera de abrir esas puertas es mandando refuerzos. Que salgan de su escondrijo. ¡No! Creo que has llamado su atención. Prepárate para el infierno cuando se abran esas puertas. Hazte con la victoria. ¡No! ¡No! Zabala, estamos dentro. ¿Y ahora? El protocolo cabal es detonar cualquier nave que se estrelle. Si no lo han hecho durante todo este tiempo, tal vez es porque es una base de operaciones. Están buscando algo dentro del acorazado. Veamos lo que saben sobre Oryx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, genial! Hay un terminal cerca. Debería tener la información que buscamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cabal han localizado a Oryx. Está protegido en el centro del acorazado. Solo se puede llegar a él a través de algo que ellos llaman una ruptura. Debe ser un tipo de portal. ¿Han encontrado uno los cabal? Un equipo suyo se está dirigiendo hacia allí. Te sugiero entonces que llegues tú antes. ¡No hay una ruptura! Hemos encontrado al equipo cabal que se dirigía a la ruptura Están en inferioridad frente a unos poseídos Olvida eso que dicen de el enemigo de mi enemigo Algo se interpone entre tú y la ruptura Que no lo haga Esos cabal no van a durar mucho Oryx acaba de reclutar a un centurión Deja que se lleve todo lo que quiera No va a estar aquí el tiempo suficiente como para que eso importe No va a estar aquí el enemigo No va a estar aquí el enemigo Eso debe de ser la ruptura Eris, ¿qué van a hacer ahora? Tolan hablaba de estatuas que la colmena usaba para navegar por la ruptura Los buscaremos Veré si aún sigue activa Está conectada a la ruptura, pero no entiendo cómo la controla la colmena Probemos con otra estatua No entiendo cómo la controla la colmena usaba No entiendo dónde se dirige la ruptura Podrían llevarnos hasta Oryx Está muerta, pero está sucediendo algo en la ruptura La ruptura se está abriendo Los lacayos extinguirán tu luz No los subestimes como hizo Tarlow Olvídate de los lacayos, atraviesa esa ruptura Creo que no vamos por él Entonces es cierto Solo los ascendentes pueden conseguir abrir una ruptura Algo ascendente está cruzándola ¡Nos vemos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!